Ante la entrada del frente frío número 10 que arribó a Veracruz este martes, el estado costero registró un descenso de temperatura, lluvias, agua-nieve y evento norte violento en costas de la entidad, señaló Protección Civil Estatal. Por otra parte, la Secretaría informó que los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos registraron este mediodía rachas de viento de 108 kilómetros por hora, que ya han derribado árboles, palmeras y algunas estructuras. La dependencia señaló además que en estos sitios se presenta oleaje elevado, por lo que exhortó a la población a no acercarse al mar. Asimismo, la Secretaría de Educación de Veracruz determinó la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este martes en 31 municipios. Informó que el miércoles se reanudarán las clases al finalizar el paso del frente frío. Notimex.